Esta semana la Presidencia de la República anunció una nueva estrategia para incorporar a los más de 28.9 millones de trabajadores que no cuentan con el amparo del marco legal o con seguridad social a la formalidad. Se trata del denominado Programa para la Formalización del Empleo, cuyo principal objetivo es crear, con el apoyo de los sectores productivos, más vacantes formales que garanticen mayores condiciones de bienestar para todos los trabajadores y sus familias. Sin embargo, lograr esta meta es más complicado de lo que parece. Los miles de mexicanos que diariamente trabajan en las calles difícilmente dejarán de hacerlo, pues en esta diversidad existen diferentes factores que influyen para tomar una decisión al respecto. Es el caso de Alfonso, un joven poblano de 25 años que todas las mañanas se maquilla, toma un monociclo y sale de su casa rumbo al semáforo ubicado sobre el circuito Juan Pablo II y Boulevard Atlixco, crucero donde al lado de Quique, su mejor amigo, realiza malabares para ganarse las monedas que en un circo apenas obtendría. También mucha gente no creo que acceda a tomar un trabajo porque ya vive en la calle y así ha sido su vida. Yo entré a la calle como a los 16 años, bueno, a trabajar en los semáforos porque empecé a jugar golo, que es un malabar, y ya para seguir practicando, pues, me fui un semáforo con un amigo y mi mamá, pues, como que no le gustó la idea, ¿no?, porque por pensar que qué iban a decir las personas de ella y así, que no me da de comer y cosas así, pero, bueno, de mi parte no soy pobre y, pues, no lo hago, no es el fin del dinero, lo hago más por llevar una sonrisa a las personas que van en sus carros y que van, pues, muy estresadas por el día de trabajo. Oye, si a ti en este momento llegara alguien y te dijera, ¿sabes qué?, te ofrezco trabajo en mi empresa, vas a tener seguro social, prestaciones, Infonavit, ¿tú no entrarías? Pues, si es bueno el sueldo, claro que sí, sí, tendría que ser un buen sueldo, aparte, tendría que ser en algo que me guste, para no, pues, para no estar aburrido, sí, hacerlo con gusto día a día, ¿no? Más que nada, yo creo que un trabajo, este, no importa cuál sea, sino que hagas lo que te gusta, para no aburrirte. Para Mauro, un hombre de 41 años, padre de familia y que comercializa flores en la calle, el panorama no es distinto. Aunque ve con buenos ojos la estrategia del gobierno federal, con estudios solo de nivel primaria, duda que alguna empresa lo vaya a contratar. Está bien que la ofrezca, pero por otro lado, hay gente que, pues, los conocimientos los tenemos, pero no tenemos el estudio, no tenemos, este, la facilidad que alguien, algún empresario venga y nos diga, pues, vente, vamos a trabajar y nos pague, pues, qué bueno sería así que nos ofrecieran eso, ¿no? Pero, pero no cualquier empresario se va a aventar el problema a mantener tantos que trabajan en la calle con, o sea, como nosotros, como le diré, hay unos que ya no contamos con la edad suficiente para trabajar en una empresa y, pues, no creo, no creo que se acabe con todos los pobres que hay en México, que somos muchos y, pues, si en verdad quiere apoyarnos, que nos apoye bien y que busque empresas que en verdad nos acepten, porque con los estudios no vamos a llegar a ningún lado. Esta es la situación que viven las personas como Don Jaime, un piloto retirado de la Fuerza Aérea Mexicana, con 60 años de edad, originario de Chiapas y que para mantener a su familia desde hace ocho años vende fruta por las calles de la Angelópolis a bordo de un triciclo. Pues es una idea, pues, bastante aceptable, ¿no? Pero, como le digo, los grandes empresarios, quién sabe estén de acuerdo en brindar servicios médicos a ese tipo de programas, ¿no? Ahí va a ser uno de los obstáculos que se va a encontrar. Él, de buena voluntad, pues, quiere dar empleo a mucha gente desempleada y, pero, dotarlos de un seguro, ¿quién lo va a hacer? Los empresarios no creo que accedan tan fácil a dar servicios médicos o brindar un apoyo así a mucha gente que está desempleada. Según las últimas cifras del Inegi, en México, seis de cada diez trabajadores tienen ocupación en actividades informales sin seguridad social. En tanto, la tasa de desocupación total llegó a 4.9% de la población económicamente activa y afectó a casi 2.5 millones de personas, 52 mil más de quienes buscaron infructuosamente un empleo durante el último cuarto del año pasado. De cualquier manera, la informalidad nos afecta a todos como sociedad, vulnera los derechos de las personas y limita el verdadero potencial económico de México, aspectos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tomó en cuenta para impulsar esta nueva estrategia económica. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.